Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día damos solución integral a un tema muy importante para la mejora continua para las empresas en base al conocimiento y la experiencia de nuestro invitado especial Rubén Portillo. Quiero agradecer el accesorio a TeXutik. Dejo los contactos para que ustedes clientes puedan informarse sobre los productos que tiene TeXutik. Por favor, comuníquense con ellos para que ustedes puedan conocer sobre la línea de productos que tienen. Quiero recordar, antes de comenzar a desarrollar nuestra sesión virtual, nuestra Masterclass, tenemos por acá siempre objetivos, que cumplir, metas. El momento oportuno es ahora para establecer un monto específico o una cantidad o un porcentaje. Nosotros, PH, asesoramos todos los proyectos que usted tiene en mente a nivel personal, a nivel familiar o a nivel empresarial. Así es que, bueno, vamos a continuar con esta temática de la cual nuestro invitado, Rubén Portillo, haremos una serie de preguntas sobre la solución integral a la gestión de la calidad y la implementación que tiene para las organizaciones la importancia de las certificaciones. ¿Por qué es importante, Rubén, que las organizaciones implementen certificaciones de calidad? Bueno, incluso en algunos videos que yo tengo he hablado de esa temática. Incluso aquí les dejo el enlace para que puedan referirse ya de forma específica a ese tema. Pero en realidad las empresas deben de buscar el uso de una normativa porque eso va a asegurar la calidad de los procesos. Algo que normalmente muchas empresas descuidan es que creen que tienen controlados sus procesos. Pero el uso de una normativa les va a facilitar porque les da orden, les da control documental, les da seguridad en cuanto a todo lo que es la gestión en sí. Y aparte de eso, llevan controles internos que les va a permitir ir midiendo con el tiempo el resultado de los diferentes procesos. ¿Pueden las empresas entonces aumentar las ventas o los ingresos a través de una buena implementación de la calidad de sus procesos? El asegurar la calidad no solamente les va a ayudar en la productividad y a mejorar sus ventas, sino que les va a asegurar también a tener un control mejor de los procesos. Se ha comprobado que las empresas que están normalmente certificadas, debido a que como tienen un control interno mejorado, y aparte de eso tienen un ordenamiento que es lo que normalmente les afecta a la mayoría de empresas, eso les asegura a poder anticiparse, digamos, a proyecciones, anticiparse a los requisitos que el cliente considera. Y aparte de eso, mercadológicamente también le ayuda porque le da una mejor imagen. En ese sentido, pues le da como un mejor alcance para poder generar la estrategia que le van a asegurar mejor a los ingresos. Una planificación estratégica como más puntual. Sí, porque las normativas lo que hacen es, me dicen a mí, ¿cómo hace su proceso? Lo hago de esta forma, de esta forma. Las normas no me obligan a que, por ejemplo, yo cambie mis procesos, sino que lo que me ayuda es a ordenar mis procesos. Y eso, de alguna forma, asegura a que se cumplan los requerimientos, porque hay que manejar bien. En conceptos de normativa, la calidad es el cumplimiento de los requisitos, no es algo intangible. A veces queremos, por ejemplo, decirle calidad al sabor. El sabor es algo intangible, o sea, el sabor puede cambiar para un cliente A, y puede ser diferente para un cliente B. Pero esa intangibilidad, hasta ya se me rega la traba. Eso, uno de los detalles que sucede, de que cuando yo no lo defino de una manera que no puedo medirlo, no puedo definir específicamente lo que el cliente espera, se me hace más complicado evaluarlo, y se me hace más complicado definirlo en estrategia para que el cliente salga satisfecho, que quizá es el aspecto o el objetivo general de usar una norma. Eso es lo que iba a preguntar. De hecho, la satisfacción del cliente es importante, de hecho, para todas las microempresas, las empresas. Entonces, al implementar estos sistemas de gestión de calidad, aseguramos la satisfacción del cliente. Lo que pasa es que la norma, como lo decía anteriormente, busca definir requerimientos. Esos requerimientos es lo que el cliente espera. Ahora ya no solo se habla de clientes, se habla de partes interesadas. O sea, en la parte interesada, me interesa satisfacer no solamente al cliente interno, que es el trabajador, o al cliente externo, que es el que recibe servicios, sino que toda aquella cadena que en su entorno tiene alguna necesidad sobre el producto o servicio que se está dando. ¿Y cómo puede una empresa implementar estos sistemas de gestión de calidad? Bueno, hay, digamos, que las entidades, porque también hay que tener claro que cuando es una certificación, hay empresas que están acreditadas a certificar. O sea, no es cualquier empresa. Son empresas, por ejemplo, a nivel nacional, no reconozco ninguna, pero sí tengo el conocimiento de empresas nacionales que usan consorcios externos del país y que ellos están generando la parte de la certificación. ¿Qué hacen ellos? Para llegar al proceso de certificación, primero, son etapas. Está la etapa donde el personal tiene que adecuarse, digamos, a un sistema de gestión de calidad o un sistema de gestión de cualquier tipo que cumpla una normativa. Luego de eso, tengo que trabajar en la parte documental, o sea, trabajar en todos procedimientos, procesos instructivos de trabajo, flujogramas, todo aquello que me diga a mí cómo hacer una actividad. Luego, cuando yo tengo definido esas dos etapas, viene la parte de seguimiento, auditoría, inspecciones, aquello que me va a ir asegurando de que voy cumpliendo con la norma de acuerdo a la que haya implementado. Cuando ya pase esas tres etapas, entonces previamente, o teóricamente, ya estoy listo para ya una revisión externa que es la del ente adquisitador. Entonces, ellos me van a hacer una auditoría. En esa auditoría me van a evaluar todos los debes o los requisitos que establece una norma y en base a eso, me pueden decir a mí, bueno, cumple con los requerimientos, así que tiene el certificado y eso ya le da validez. Normalmente, esos certificados duran de uno a dos años. Muy bien. Qué interesante conocer sobre la forma de implementarlo porque se ordenan los procesos, pueden mejorar las empresas los ingresos, de igual manera, la satisfacción del cliente interno, del cliente externo, que es vital para ir potenciando que las empresas vayan mejorando para estar en su marca. En base a la experiencia, en base a su conocimiento, ¿es recomendado que las empresas se vayan certificando cada cuánto tiempo? ¿O hay alguna medición que puede hacer la empresa de manera interna? Lo que pasa es que las empresas que certifican, ellos manejan planes, de acuerdo, o sea, ellos son los que definen, puede ser uno o dos años. Hay empresas que, por ejemplo, certifican cada tres años y los otros dos años, en esos dos años, hacen una auditoría que solamente es como para ir midiendo el rendimiento y al tercer año, ya hacen una auditoría de acreditación, o de recertificación, pero ahí es donde vuelven, si usted cumple, le vuelven a mantener el certificado por un tiempo más. Lo interesante acá es que las empresas también se comprometan a cumplir con estos procesos, no solamente llevar papel, llevar registros. Es que ese es un fenómeno normal, por eso hay muchas personas que al inicio no creen en estos sistemas, porque lo ven como algo obligatorio, como un trabajo extra, como algo que lo está imponiendo la alta dirección y no lo ven como una mejora, o buscando, por ejemplo, una alternativa de que eso me va a reducir a mí los tiempos muertos y que me va a mejorar la productividad. No se ve de esa forma. Eso afecta un poco en la parte, por eso hay que trabajar al recurso humano, es decirle, no, miren, el certificado bajo una norma, nos va a ayudar en la eficiencia del trabajo. Eso es quizás lo que se debería de vender y manejar. De esa manera, muchas empresas se van a querer meter en el proceso de certificación. ¿Qué tipo de empresas puede implementar ese tipo de normativas para mejorar la gestión de la calidad? Las normativas, por lo menos las que yo más manejo, que son las ISO, en todas las áreas, hay de procesos, hay enfocado, por ejemplo, al turismo, hay enfocados a cualquier tipo de empresa, si lo enfoco a la calidad como tal o al servicio como tal, hay a la parte medioambiental, hay a la parte incluso de seguridad ocupacional, hay muchas, que incluso yo en mis videos he hablado, son de normativas específicamente al área de informática, o sea, el área no tiene límites, ahí va a depender de la empresa lo que quiere certificar, porque hay empresas que tienen tres certificados, certifican la parte de informática, certifican la parte de calidad a los servicios y pueden certificar, por ejemplo, la parte medioambiental. Interesante. ¿Es posible que en base a su experiencia y a su conocimiento pueda brindarnos este servicio? Sí, incluso yo me pongo las órdenes, estoy certificado como auditor de calidad y manejo varias normativas, por lo menos en la parte de asesoría para implementar una norma que como decíamos tiene sus etapas, esas etapas requieren de un trabajo en equipo, tanto de la empresa como en el caso mío si yo fuera el asesor para esos procedimientos. Muchas gracias, esta ha sido una participación muy importante sobre una solución integral de cómo implementar los sistemas de gestión de calidad para las diferentes empresas que lo requieran, acá están los servicios profesionales de Rubén Portillo, dejamos acá los contactos de PH, asesoría empresarial y educativa, pronto estaremos anunciando talleres en línea, capacitaciones, desde luego, si quieren conocer más sobre los servicios, están nuestros contactos, nuestras redes y bueno, lo invito a un café, yo sé que es amante del café, así es que por acá está, vamos a degustar un exquisito café 100% salvadoreño, que es el área posturística en mi caso, así es que muchas gracias, no olviden por favor darle like a este video, compartirlo, suscribirse, activar la campana para que las notificaciones lleguen sobre estas sesiones virtuales que son importantes para potenciar las empresas, microempresas, proyectos personales, así es que nos vemos en una próxima transmisión, así es que saludos. ¡Gracias!